Decidí hacer este audio para platicar un poquito acerca de mi experiencia como mamá de una bebé de alta demanda. La verdad no ha sido fácil. Estos son temas que generalmente siempre son temas tabú. Son temas de los que no se hablan porque la crítica de la gente o la crítica de la opinión pública siempre va a hacer que los bebés todos son altamente demandantes. Y si bien es cierto, todos son altamente demandantes, existe también una categoría de bebés que superan esta etiqueta, por decirlo de alguna manera. Muchas personas están en contra de que se etiquete a los niños porque todos son demandantes. Sin embargo, hay de niños a niños y eso es lo que te quiero platicar aquí. Esta no es mi primera maternidad. Previo a esta bebé, tuve otro bebé también y ese bebé fue Axel. La verdad, las maternidades se vivieron completamente diferente. La verdad, las maternidades se vivieron completamente diferente. En principio, cuando tuve a Axel, no tuve ningún síntoma en el embarazo. Me sentí igual, idéntico. Idéntico que como si no me hubiese embarazado. Se podría decir que fue un parto perfecto, por decirlo de alguna manera. Axel al nacer fue un niño muy tranquilo. Era un niño que literalmente lo sentabas en su sillita o en su bouncer y se quedaba muy tranquilo. No era un niño que me hiciera rabietas porque quisiera todo el tiempo estar cargado. Es verdad, lo cargaba, lo chiqueaba, jugaba con él, pasaba muchísimo tiempo con él, dándole cariños, arrumacos y demás. Pero sin ningún problema que fuese un niño muy llorón o muy necio. En cambio, esta maternidad ha sido muy diferente en su totalidad. De hecho, desde comienzos de mi embarazo, todo fue totalmente diferente. De hecho, desde comienzos de mi embarazo, todo fue totalmente diferente. Sentirme mal, simplemente mi deseo de alimentarme completamente diferente. No estoy diciendo que con esto, que tenga que ver el embarazo. No lo sé, porque no lo he estudiado. Simplemente quiero decir que yo lo noté desde que estaba embarazada, que me sentía muy mal. Incluso las últimas semanas, previo a que naciera la bebé, ya no podía más. Me sentía extremadamente agotada. Sin embargo, lo duro y lo difícil vino después, cuando ella nació. Al principio, los primeros tres meses fueron sencillos, fáciles. Pero todo el tormento ha comenzado a partir del tercer mes y días de nacida. Un bebé de alta demanda, generalmente, siempre va a necesitar que tú lo estés tocando, que tú lo estés agarrando, que lo cargues, que juegues con él, que inventes alguna estrategia para que él se encuentre entretenido. Siempre va a necesitar que tú lo estés tocando, que tú lo estés agarrando, que lo cargues, que juegues con él, que inventes alguna estrategia para que él se encuentre entretenido. Es curioso, son muy pequeños, pero tienen necesidades diferentes. En el caso de Samantha, yo todo el día tengo que pasar pensando qué voy a hacer con ella. Es decir, tiene que tener una actividad seguida de la otra, una actividad seguida de la otra, porque en caso contrario ella revienta en llanto. Esto representa, en verdad, algo muy, muy agotador para el papá que lo está viviendo. Incluso llega un punto en que ya para dormirlos, ya sea para la siesta o para la noche, termina uno reventado de alguna manera, cansado físicamente y cansado mentalmente. Con esto, les pido que no me juzguen mal. Cuando uno habla de un bebé de alta demanda, en verdad son necesidades muy, muy, muy particulares. Muchas de las veces, cuando estos temas se desconocen, es fácil criticar a la mujer y decir, oh, es que se queja mucho, oh, es que para qué se embarazaba si no estaba lista, oh, es que se ha vuelto descuidada, fodonga, dejada, ya no se maquilla, ya no se peina, ya no se arregla, cuando no saben verdaderamente por lo que se está pasando. Y es que si bien el término de alta demanda actualmente ya se conoce, muchas personas deciden no hablar de esto por temor a ser criticados, precisamente porque todos los bebés requieren atención, todos los bebés necesitan contacto físico, todos los bebés de principio de chiquito necesitan cosas especiales. Con un bebé de alta demanda, tu vida cambiará total y completamente. Y no digo que con un bebé que no tiene esta particular forma de ser, no lo vaya a pasar, pero en nuestro hogar, por ejemplo, todo cambió radicalmente. Todo, todos tuvimos que ajustar absolutamente todo en nuestra vida a consecuencia de nuestra hija. Ahora, todos la amamos, es nuestra adoración, es un sol. Sin ella, nada, nada en este hogar sería igual. No podría incluso yo respirar si ella no estuviese en mi vida. Sin embargo, tengo que reconocer que es sumamente agotador. Incluso ha llegado a ser motivo de conflictos aquí mismo en el hogar, tanto con mi hijo, con mi esposo, como conmigo misma. El motivo del conflicto muchas de las veces se debe a que estamos cansados, a que ya no podemos más, a que a la hora de querer dormir o a la hora de querer ya descansar, es como de quién le va a tocar dormirla, quién le va a tocar arrullarla. Y a veces tenemos que entrar los tres para poder atender esa necesidad especial que ella tiene de dormir. Porque a la hora de dormir, llora mucho, patalea, berrea, no logra dormirse. Siento que probablemente está muy estimulada la niña. Y a pesar de que uno trata de que, bueno, vamos a que todo esté tranquilo en casa, que esto, que lo otro, es su carácter, es su forma de ser de estos niños. Para mí es difícil poder platicar de estas cosas porque la gente no lo entiende, porque no lo vive. Lo entiende quien lo está viviendo en el momento. Voy a tratar de hacer más audios, platicándoles un poquito acerca de características que tienen estos niños de alta demanda. Quiero solamente expresarme, quiero solamente externar esto que siento, porque sé que allá afuera hay muchas mamás como yo pasando por lo mismo, que se sienten de repente mal, tristes, solas, que no tienen un acompañamiento, agotadas, agotadas. En mi caso yo termino reventada de la espalda, adolorida de los brazos, incluso hasta lastimada a veces de la columna vertebral por tener que pasar tantas horas cargando a la bebé, por pasar mucho tiempo arrullándola, incluso mentalmente agotada, porque el llanto del bebé te es agotador. A pesar de que tú no quieres dejarles llorar, siempre va a haber un episodio donde ellos terminen llorando. Por más que uno trata de llevar una educación o una crianza respetuosa, es bien duro tener un bebé de alta demanda, es bien duro. Hay momentos en que ya no puedes más y dices, te voy a dejar un momento en tu carrito, te voy a dejar un momento en tu sillita y necesito yo salirme a respirar, necesito salirme a tomar aire porque ya no puedo más. ¿Hacia dónde quiero llegar con toda esta gama de audios que estoy haciendo? A lo punto al que quiero llegar es simplemente que muchas de las veces criticamos a la mujer luego de un parto, que sí porque se volvió dejada, que sí porque engordó muchísimos kilos, que sí porque ya no se arregla, no se maquilla, etc. Nadie, nadie sabemos en qué posición está esa mujer o cómo es su hijo, y mucho menos porque casi todas preferimos callarla. Entonces yo te pido que seas muy empático con una mujer que recién acaba de tener un bebé y que no la juzgues y no la etiquetes sin saber, porque eso en verdad son temas que no se hablan, son temas que no se dicen, y uno como mamá no quiere que etiqueten a tu hijo como de tal o cual manera. Pero yo he decidido hacerlo porque es una manera de cómo otras mujeres pueden darse cuenta de que están igual que uno. Espero de alguna manera poder ayudar a alguien, a alguien con estos audios. Espero también que no me juzguen y que no me etiqueten de alguna manera. Mi intención con estos audios es simplemente abrir un poquito el panorama hacia temas que no se hablan, porque yo he buscado muchísima información en internet y he encontrado poca. He encontrado poca, pero sí he encontrado mucha crítica hacia la mujer. O es que si no estabas lista para que te embarazabas, es que todos los bebés son altamente demandantes, todos necesitan arrullo, todos necesitan cariño, cuando efectivamente es correcto, pero hay unos que necesitan el triple, el cuádruple de lo que un bebé normal necesitaría. En fin, si te ha gustado este audio, dale like. Si hay manera de cómo compartir, comparte con alguna mamita que sepas que esté pasando por esto. Y si quieres saber más sobre esto, házmelo saber para futuros audios.